A rodar aquí. ¡Va a correr! ¡Silencio! España, acción. Acabo de terminar mi participación aquí en España en vivo de enemigo íntimo. Ya vuelo para México. Me hace mucha ilusión, mucha ilusión. Mucha, mucha, mucha. Vamos a hacer las muñecas que tienen una mercancía dentro. Para transportarlas. Entonces me están ayudando a montar el negocio desde la cárcel. Ya está completamente listo y va a ser la primera exportación a España. Entonces ya va a llegar el brother del camión. Alicia no sabe qué está pasando. Capítulo 21, escena 8, plano 3, toma 1, marca D. Hoy es un día definitivo y puede ser uno grande. Pero Lidia sabe lo de él. Lidia, lo único que sabe es que a partir de ahora va a exportar. En este momento va a llegar David. Yo vine aquí a sembrar drogas. Y cuando me trata de salir la ventana, entra. Y ahí va. Ahí quedó. Estuvimos ahorita con el director de Storm poniendo las peleas. Porque no acabo de llegar y ya me estoy peleando. Ya me estamos pegando. Vítor, mandamos silencio, por favor. Set. Acción. ¿Y tú qué carajos haces aquí? Comandante, yo sé que se ve muy raro esto, pero de verdad... O sea, es mentiroso, cabrón. ¡Habla! No paran de llegar invitados a las dunas, el señor Ferrer. Todos los compañeros que están alrededor de mí, parece que no, pero me están cuidando. Si no es por ellos, la coreografía no funciona y ellos son los que están cuidando de que el golpe parezca real. ¡Azó! ¡Se ha parido de ahí! ¡Garra, Paco! ¡Garra, Paco! ¡Siento, Paco! ¡Sopilote! ¡A sus jaulas! ¡Me enfermaría! ¡Fuerte, fuerte! ¡Fa! La caracterización requiere, pues, un trabajo mucho más detallado. La parte cercana al ojo, que no puede llevar los productos de acrílico para que no se irrite, no esté incómodo. Esta vez Roxana va a decirle a Alejandro que es ella quien tiene el poder aquí. Set. ¡Acción! Ahora no eres nadie. No eres nada. ¡Ahora! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Gracias por ver el video.